Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en un unboxing, así que nada, tenemos juguetito de nuevo, así que yo que sé, esto se trata de abrir cosas, se trata de abrir cosas. Así que vamos allá, ole, bueno como veis es un aro, el aro de Fórmula 1 para Trussmaster, así que yo creo que ya tengo el set completo, ya tengo un aro redondo y un aro retangular, estilo Fórmula, así que ya estoy donde, o sea, se acabó la saga de, la saga de los unboxing de, de volantes, bueno que, voy a estar un rato aquí, porque tiene de celo, lo compré de segunda mano, el chaval muy, muy amable, lo presentó de puta madre, la verdad, así que bueno, vuelvo ahora. Bueno, tras mucho dolor y sufrimiento, creo que he conseguido quitar todo lo que quería que se abra, así que vamos allá. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello, bueno, viene protegido. Hola, no sale. Ahora. 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 Vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Así que. Vale. La palcita. Muy bonito. Ahora. Vamos a ello por aquí. Y ya se va intuyendo algo. Se va intuyendo algo, por aquí, se ve el logo de Ferrari. qué guapo está qué pasa bueno, ahí está, está de nuevo prácticamente, está prácticamente de nuevo bueno veis por aquí tiene alguna marca de uso, aquí en la puñadura pero está nuevo está guapísimo pensaba que iba a ser más pequeño además, así que tiene esto que es una sola pieza cuando baja una sube la otra así que creo que se me está escuchando pues nada tiene botones aquí estas roscas son funcionales aquí lo que no funciona lo que no funciona es esto de aquí todo esto del centro pero esto esto es un joystick otro joystick botones y ya está pues para qué tener más tiempo aquí si es un unboxing lo he sacado de la caja o lo he enseñado punto pues nada lo veréis lo veréis en vídeos obviamente lo he comprado para disfrutarlo yo y de paso pues para un vídeo así que nada hasta la próxima bueno pues estamos aquí con el toyota vamos a probar el toyota de le mans el toyota de alonso es el ts40 el que va a probar alonso bueno es que va a llevar alonso en el weck va a ser el ts50 así que vamos allá estamos en spa que si no me equivoco es las 6 horas de spa es la primera cita del weck así que vamos allá estaba subiendo un poquito el volumen porque si no no había casi nada se ha empezado para el autobús la IA se atorará como siempre efectivamente madre mía hasta la cocina bueno veis abajo a la derecha la gestión del motor híbrido que básicamente se recarga frenando recupera la energía cinética es un KERS básicamente un KERS vais a ver ahora cuando lleguemos al final de KEMEL que vamos a recuperar la energía en la frenada 7 marchas llegamos casi a 300 por hora son coches no es ninguna broma de coche hay visto oh dios mandagón por detrás bastante bastante fuerte a ver la IA que está muy atorada vamos por aquí ya por fuera pues es una cosa que no me gusta de este coche que todavía en Project Cars porque dudo que en la realidad sea así que si giro el volante más de yo que sé si lo giro a 90 grados ¿ves? eso patina patina porque sí porque le ha salido los huevos dudo que sea y con ruedas frías y calientes y con todo dudo que sea así en la realidad porque si no es inconducible prácticamente luego la IA a la IA le va rapidísimo el coche a la IA no le patina yo aquí voy sufriendo porque va patinando constantemente y además es que no lo notas no sé no notas nada en el feedback yo creo que este coche el Toyota debe ser en concreto está hecho como el ojal en Project Cars 2 pero bueno no sé que puesto voy lo he quitado porque molesta la batalla total esto es para para pasar el rato ves aquí yo giro mucho y el coche intenta quiere irse ya quiere irse y no tiene ningún ningún sentido a ver si me voy acostumbrando a eso joder como corro este es un uno de un coche palero de de Project Cars de los inventados estoy minerando es que voy todo el rato de lado casi es que yo probé el Audi y no lo recuerdo así lo recuerdo mucho más llevable y eso que los neumáticos no están en automático están en en lisos blandos ¿a dónde vas? uh mira, mira, mira mira no se va ¿qué estoy haciendo? ala al final para cagarla bueno así veis los demás coches de noche bueno como la carrera estaba siendo un coñazo simplemente habré cortado y estaremos viendo esta repetición así que nada conclusiones finales de esta prueba de volante decir que que este que el gameplay que os he mostrado obviamente lo he grabado más tarde más tarde cuando lo abrí de hecho hice el directo ese de el día de Interlagos lo hice ya con el volante así que ya lo había probado y reprobado así que os puedo decir con bastante precisión cuáles son mis impresiones más que primeras finales prácticamente porque lo he probado durante una semana entera y nada la verdad es que me ha gustado a ver sigue siendo un aro y ya está lo que hace que el volante sea bueno o malo prácticamente es el motor pero no deja de darle cierta inmersión al tema que al final es lo que es lo que cuenta así que lo dicho los botones me han gustado mucho van muy bien los rotatori funcionan funcionan todos los botones las palanquitas de abajo también funcionan y van bien en Played Cars es casi imposible de configurar pues por ejemplo he dado a la del medio y he parado la repetición en Played Cars es muy difícil de configurar por lo menos en modo avanzado porque tiene dos modos el volante el aro modo avanzado que no funcionan que funcionan todos y modo y modo simple que no funcionan todos los botones y eso y nada más quizás la única pega que le veo a este volante son las levas que es una pega y a la vez una ventaja porque lo de que vuelvan lo de que sean las dos una como un balancín y que pues eso a veces te genera alguna desventaja porque a veces sin querer pulsas una sin querer y bueno pues puede ser inconveniente pero muchas veces ahora puedes soltar una mano y usar una mano para hacer las dos levas hacer un cubica así que bueno tiene esa ventaja que si te acostumbras a no tocar la leva cuando no lo debes pues ya está así que lo he dicho los botones de puta madre las levas lo único tal la goma está bien está bien la goma además quería uno de goma para no tener dos de alcántara y tener que andar pendiente de los dos de alcántara con guantes es comodísimo el volante muy cómodo se agarra muy bien además así que nada bueno y como visteis en el vídeo pues le puse le puse unos logotipos en el centro el que viste es el de todo yo también lo hice yo de papel así que es un poco cutre pero bueno cuando salgan cuando salgan más de estos logos pues veré si hay de marcas que me interesan y me los compraré porque hombre prefiero tenerlos los bien hechos que los de que estos de papel míos hechos cutrísimos así que nada ya no os doy más la chapa espero que os haya gustado yo creo que sea un vídeo completito con un unboxing y un gameplay así luego explicando con las impresiones finales así que espero que os haya gustado el vídeo darle like si es así suscribiros si no lo estáis para estar atento de tantos vídeos de conducción como de fútbol como directos de fortnite o del pub o esas cosas y yo me despido ya nos vemos en el siguiente vídeo ah ya se porque se iba tanto mira lo acabamos de ver iba sin alerón trasero anda iba sin alerón trasero porque ese desgraciado de naranja me reventó pues nada ya tenemos explicación hasta el siguiente vídeo y Gracias por ver el video.